...lligan en directo con nosotros, también aquí en este Arenal, y están ellos. Bueno, pues es que para nosotros Mad Candy son un descubrimiento, un aplauso para ellos, porque la verdad es que el folk que hacen, yo creo que les va a gustar, les va a gustar. Hola, son Will, ¿qué tal Will? Muy bien, muchas gracias. Cuando, mira, tengo que ser sincera, no saben que los periodistas buscamos debajo de las piedras, intentamos traer, pues grupos que quizá no tengan, pues un disco de oro, o que todavía no hayan llegado al gran público, y os descubrimos en la redacción, también Sonia Lamberto estaba, cuando miramos en Facebook y de repente vimos, ¡Uy! Se llaman Gominolas de Barro. ¿Qué tal Sandra, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y el último, Íñigo, el Spuru Cajón, ¿qué tal Íñigo? Nos falta Víctor, que es el contrabajista, pero no ha venido hoy. Y os descubrimos en un vídeo magnífico en el que estabais en la plaza nueva del casco viejo, que es de donde venís, porque sois de Bilbao, y estabais haciendo un folk para quien quisiera escucharos. Es dura la vida del cantante, Sandra. Ya ves, pues, a veces sí y a veces no, pero la verdad es que, como en todas estas cosas vocacionales, siempre es un gusto poder dedicarte a una de tus pasiones o a tu pasión. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Contadme la historia. Desde principios de 2014, ¿no? Sí, antes se me ha hecho la risa porque yo le he dicho a Sandra, no, pues llevamos dos años, ¿no? Y me ha dicho, sí, llevamos dos años diciendo que llevamos dos años. Y resulta que llevamos tres porque lo hemos mirado, porque ni siquiera lo tenemos claro. Pasa rápido el tiempo. Y llevamos tres años. Oye, Íñigo, cinco años de conservatorio, tienes un grupo de ska, has hecho muchísimas giras. Esto de embarcarse en una aventura nueva, de momento hasta hoy desconocida, a partir de hoy ya esto va a ser imparable. ¿Cómo se lleva el alma de músico? No se puede dejar atrás, claro. Bueno, pues una de las pocas libertades que nos quedan los músicos es elegir los proyectos en los que quieres embarcarte, ¿no? Y yo cuando conocí este proyecto me pareció interesante la música, me pareció interesante la gente y aquí estamos. Que dejo de hablar, que os dejo con su arte, que seguro que a ustedes también les sorprende. Mood Cantis, adelante. Es que el casco azul. Mood Cantis, adelante. Mood Cantis, adelante. ¡Oh, with the parts and the things that you've been in a league! ¡Gracias, glasses, and a whole sweet gym! ¡Oh, in this place I can live! ¡It looks like it's made for me! ¡It's hard to hide, but it's hard to believe! ¡Oh, I don't have degrees! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Welcome to the store! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Where the wind doesn't blow! ¡Where the sand has no time to store! ¡Oh, the wind's in the breeze! ¡Yes, it came down for me! ¡And I'm closer than I've ever been! ¡Oh, I slept inside the door! ¡Gracias! ¡Gracias! Ajusto es mía, pero normalmente no son mías enteras. Ya tenéis un disco publicado, estamos en ello. ¿Cómo se titula el disco? Tenemos un EP de cinco temitas que empezamos con otro contrabajista. Entonces compusimos Sandra, Adri y yo, las historias, y luego entraron Víctor e Iñi. Y ahora tenemos que grabar con ellos. Se llama Mad Candice. Mad Candice, igual que vosotros. Bueno, yo lo decía, Mad Candice, a nada que arrasquemos un poco. A ver, gominolas de barro. Estamos en Bilbao de Gusta, todo es gastronomía. ¿De dónde vienen esas gominolas y por qué de barro? Bueno, pues no voy a entrar en el porqué, pero... No se puede contar. Hice una revisión una vez de un capítulo de los Fruities. ¡Ah, mira! Y resulta que es lo que comen. ¿Gominolas de barro? Sí, hay puestitos ambulantes, como de perritos calientes, y van vendiendo caramelos de barro. Ajá. Y yo dije, mira qué chorrada tan magnífica, porque es una serie que yo he visto toda la vida. Sí, algunos de aquí también, seguro. Y nunca me había fijado. Esos chiquitines, no, porque son de otra época. No, no, no. Ellos están viendo, pues, Gumball. Nada, también hay otros más creciditos que tampoco han oído hablar de los Fruities, eh. Los Fruities. Oye, menuda filosofía. ¿Lleváis la misma filosofía que los Fruities? Vive el momento. Pues, hombre, no nos queda más remedio, porque con este tipo de trabajo tampoco puedes pensar a largo plazo. Oye, ¿os gustaría escuchar otra canción de Mad Candice? ¿Público? ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! Tres, venga! Tres, venga! Tres, venga, tres, l corda cola conmón. Tres, venga, tres, venga, múlvo. Tres, venga, tres, venga, tres. La escenatalkó para todos para su Billie Eías, asidíjos de la prochaines papelŽ� Tres, venga must awaiting a品juez옥. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!